Pero báilalo, báilalo Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar No me la paso, esa de ti Sin olvidarte una bella letrita No me la paso, esa de ti Sin olvidarte una bella letrita Golanda, sabes que te quiero Golanda Que por ti me muero Golanda Sabes que te quiero Golanda Y me desespero ¡Sabor! 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 Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Aquel momento no puedo olvidar Y me desespero 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 Un besito Pulo sabor Sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Llego el chepe, llego el chepe A gritar Dale el chepe, dale el chepe Báilalo el chino, venga Gózalo el chino Gózalo el chino Gózalo el chino Gózalo el chino No quedó Policía, policía Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero ¡Saúl! 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 ¡Otra siete!